¡HELLO! ¡Hola, muy bienvenidos! Yo soy Rocky y estamos aquí en Fault Milestone One. Bueno, como he dicho en el vídeo anterior, que era el de... ¿Quién quiere ser millonario o algo así? Que iba a empezar una nueva serie, es esta. Y bueno, básicamente, esto es una novela visual de un anime. O sea, no es de un anime, sino que es una novela visual dibujada en anime. Y para darle más inmersión, y para que no sea tan pesado, yo os haré la serie en silencio. Simplemente iré pasándolo y lo iremos leyendo todos, pero yo estaré callado. Y básicamente, quiero dejaros con la serie si os gusta bien, y si no, pues... Pues nada, no lo miréis. Y también quitaré lo arriba de la derecha porque puede ser muy pesado, así que lo quitaré ahora. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima. Adiós. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.